Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Muy buenas tardes Y damos inicio una vez más a esto que se llama Marcos Paz, la otra mirada Y con una sonrisa con toda la onda Estábamos cantando la apertura del programa Que ya me la aprendí Espero que ustedes también Realmente hermosa letra Para obviamente adornar este Marcos Paz, la otra mirada Y le damos ya la bienvenida al doctor Héctor Olivera Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Todo tranquilo? Todo bien Bueno, me alegro mucho Doctor, esta es la segunda vez que usted participa de nuestro programa Y viene muy bien porque hay una noticia muy fresquita, muy reciente Que quiero que usted informe Que es sobre, obviamente, el hospital regional de la Cuenca Alta En Cañuelas Claro, es un hospital regional de la Cuenca Alta Matanza-Rachelos Sí, sí Presidente Néstor Kirchner Ubicado en la localidad de Cañuelas Por decisión de los cinco intendentes de la Cuenca Alta La Cuenca Alta abarca el municipio de Marcos Paz Generar la Cera, Cañuelas, Presidente Perón y San Vicente Es una región amplia, una gran cantidad de personas 250.000 personas Ahí estamos viendo, doctor Que se van a atender en este hospital De más de 23.000 metros cuadrados de superficie cubierta Qué bárbaro Es un hospital general de agudos Especializado en toxicología ambiental Es uno de los cinco hospitales del país Con mayor especialización en la relación entre salud y ambiente De toxicología ambiental Que va a trabajar en red Junto con el Hospital Sol María Dudovica de la Plata Mirá vos El Hospital, el Centro de Toxicología del Hospital Posada El Centro de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires La Facultad de Bioquímica Y también el Centro de Toxicología del Hospital Garras De esta manera habría cinco centros nacionales de referencia en toxicología Bueno, sería una de las especializaciones La otra que va a tener es en todo lo que tiene que ver con Accidentes viales, politrauma Tanto de punto de vista traumatológico como neuroquirúrgico Y bueno, y después otra especialización que va a tener también Bueno, en toda la parte materno-infantil y neonatal Para las complejidades, digamos, que no se puedan resolver a nivel local O sea, que este hospital va a ser una instancia superior a los hospitales municipales En donde se va a atender lo de baja y mediana complejidad Y aquello que a nivel local no se pudiera resolverse Bueno, se va a resolver en este hospital Que esa es la idea, porque el hecho de armar este hospital Es para que tengamos la posibilidad de que estén resolviendo los problemas Que no se puede resolver a nivel local Que es una cuestión histórica, digamos, que es la oportunidad para eso Es un hospital de más de 150 camas Un hospital que se llama de cuidados progresivos En donde la persona va a ir estando en distintos lugares del hospital De acuerdo al nivel de complejidad de la patología que presente O sea, que la misma persona puede ir cambiando de distintos lugares dentro del hospital Y se va a asistir en función de lo que cada uno necesite O sea, que las especialidades van a ir a la cama del paciente Y no va a estar los servicios, sí, como se conoce en este hospital El servicio de cardiología o de traumatología Si no, realmente va a estar, si la persona necesita mínimos cuidados Cuidados intermedios O sea, si yo, vecina de Marcos Paz No es que tengo que irme al hospital de Cañuelas Porque ahí va a haber de todo Sino que ahí voy a ir con una derivación Por si necesito una complejidad mayor, ¿no es cierto? Sí, porque si no lo saturamos el hospital de entrada Y no va a poder resolver aquellas cosas para las que queremos que esté preparado Que realmente, si una persona le gustaría ver el edificio Querrá tener su parto allá Pero si es un parto de baja complejidad se puede hacer acá Se puede hacer acá, sí, sí Y no tendría que faltar la cama en caso de que sea un parto complicado Con un bebé de pretérmino que va a necesitar cuidados especiales Y que resulta que vamos a ir para allá Y si está ocupada sin patología, digamos, cuestión de partos normales Nos va a pasar que no vamos a tener cama Entonces, este hospital viene de alguna manera a servir para reorganizar Y que trabajemos en red los cinco municipios de la Cuenca Alta Para los cuales estamos analizando municipio por municipio Las complejidades que tiene y las cuestiones que vamos a derivar Hacia ese hospital y de qué manera se va a hacer Eso es independiente que además va a haber una demanda espontánea En donde la gente sí se va a atender en forma espontánea Sin necesidad de ningún tipo de derivación Para las personas que vivan más cerca del hospital Por ejemplo, la población de Cañuela O la población de Marcos Paz más cercana al hospital Por ejemplo, si pensamos en la zona de Santa Marta La parte de Lisandro de la Torre Claro Le va a quedar mucho más cerca Atenderse en el hospital de la Cuenca Que acá, de hecho, muchas personas del barrio Lisandro de la Torre Están teniendo los partos por ahí en Cañuela Porque les queda más cerca el lugar de atención Sí, sí, tal cual Entonces, ahí están las fronteras de los municipios Porque están las fronteras de atención Lo que nosotros llamamos área programática Entonces, precisamente por eso estamos Los cinco secretarios de los cinco municipios Armando estas complejidades y redes Para que el hospital realmente pueda cumplir el rol A que los cinco municipios le están asignando Bueno, convengamos que esto no solamente es importante Sino que obviamente esto se fue creando desde hace tiempo Hoy por hoy ya está inaugurado Y se trabajó mucho en este proyecto, ¿no? No, no está inaugurado En realidad este hospital surge de las reuniones Que se venía haciendo por la Cuenca Alta Matanza-Riachuelo Con el Plan Sanitario de Emergencia A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Con el tema de la causa Mendoza Contra el Estado Nacional, los Estados Provinciales Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Por la contaminación de la Cuenca del Arroyo Matanza-Riachuelo En una audiencia pública que en aquella época Citó el doctor Armela Que era el juez que tiene que poner Que haga que el fallo de la Corte Suprema de Justicia se cumpla Organizó en la localidad de Cañuelas Una reunión con todos los intendentes Secretarios de Salud de aquella época Y en donde en esa audiencia pública Le preguntó al Estado Provincial y al Estado Municipal Qué pensaban hacer O sea, qué infraestructura iban a poner en la cuenca Cada uno de los Estados Para atender la salud de las poblaciones Dado que los hospitales municipales Estaban, digamos, con mucha demanda Y había cosas que no podían resolver Entonces, por un lado, se hicieron la reunión con los intendentes Por otro lado, los secretarios de Salud Nos enviaron a un lugar aparte Para hacer un proyecto de salud para la Cuenca Alta A 20 años Que contemplara la creación de un hospital Tendría que ver de qué característica Con qué cantidad de cama Y bueno, eso fue lo que se hizo Eso quedó en acta en esa audiencia pública Y a partir de ahí se empezó a trabajar El Estado Nacional puso los fondos necesarios O sea, en esa época el Estado Nacional Fue representado el Ministerio de Salud Por el doctor Augusto Villar Y por la Provincia de Buenos Aires El doctor Alejandro Costa En representación del Ministro Collia Y bueno, ahí surge la idea del hospital Hacer un hospital El financiamiento del Estado Nacional La participación del Ministerio de Infraestructura La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable La Municipalidad de Cañuelas El municipio de Cañuelas como el responsable de la construcción O sea, los fondos de nación Lo construye el municipio Y bueno, y la administración Va a ser provincial Que bueno, todo esto se estuvo charlando Y de ser un hospital provincial Va a ser un hospital Un ente que se va a llamar tipo SAMIC Para que la gente entienda El modelo administrativo SAMIC Hasta ahora tenemos el hospital El hospital del cruce de Florencio Varela Néstor Kirchner Y el hospital Garrahan Ahora van a ver Con este sistema SAMIC Este hospital de la Cuenca Alta Y dos hospitales de la Matanza Están en estos días creando el decreto De la presión de la nación Nombrando la creación de estos tres entes Vendría a ser como un hospital Es una organización que vendría a ser Como si fuera Aeroliencias Argentinas O YPF O sea, hay participación de fondos Del gobierno nacional Del gobierno provincial Y lo que va a tener particular este hospital Es que va a estar administrado Por los cinco municipios Con representación, por supuesto Del gobierno nacional Con representación de los municipios Que somos, digamos Los que conocemos cada territorio Lo que se necesita Y entre todos definiríamos Qué tipo de servicio va a tener el hospital De qué manera, cuándo Y hacia dónde vamos En este momento La obra edilicia del hospital Está próxima a concluir En la parte civil Calculamos que tal vez Ya, digamos Por los plazos que se van manejando En menos de dos meses Estaría terminado ya para la entrega Se va a hacer una entrega Por peines, por sectores Y después está La parte del Estado Nacional Acumar Que es la que va a poner El equipamiento médico Todo el instrumental Toda esa parte Viene por Acumar Y después la parte de salud Que se dentro del tema De recursos humanos Para que pueda funcionar el hospital Entonces, en realidad No es que se inaugure Sino es una apertura En etapas En este momento Evidentemente en red En contacto Buenísimo Hospital regional De la cuenta alta Aquí en Cañuelas Y por eso estaba El doctor Héctor Olivera Justamente informando Y contándonos Sobre todo esto Y no quiero despedirlo Sin que me hable un poquito Sobre nuestro hospital ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo viene la mano? Además lo vamos a traer Y volver a invitar En distintas oportunidades Para que usted Nos siga informando También sobre el hospital De Cañuelas Y sobre nuestro ¿No? Todo lo que sea salud Lo vamos a tener a usted En el staff ¿Le parece? ¿Cómo no? Está bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias Ya se lo propuse en público No, no, no No hay problema En los hospitales El vecino que estuvo En Marco Paz Hace dos años Paz no se va a dar cuenta Que era el hospital Que teníamos Totalmente cambiado Por el frente Por atrás Ya no sabemos Cuál es el frente No, es verdad Bueno, y en realidad Está tomando La funcionalidad Que tienen los hospitales modernos Que en realidad Serían como tres hospitales Un área que va a manejar Con una entrada independiente Que es todo el área de guardia Asociado al tema De emergencia Terapia La urgencia Otra área Que sería el área Ambulatoria De consultores externos En donde va a tener Otra circulación Y otra entrada Que es por la entrada Por la plaza Hipólito Yrigoyo En la parte de guardia De emergencia Es por la entrada De la calle Alem Y también por Hipólito Yrigoyo Una entrada A un hall En planta baja Grande Que es donde se realizan Los estudios De los pacientes ambulatorios Primer piso Donde se hacen las consultas En los consultores externos Y ahí da la entrada Al sector de internación Entonces sería Como tres circulaciones distintas Todo el área Del paciente Que está internado De circulación Conectado a todos Los servicios del hospital Por la parte interna Circulación técnica Lo ambulatorio Que entra y sale Por la calle Hipólito Yrigoyen Donde se hacen Todos los estudios ambulatorios Sin necesidad De cruzar todo el hospital Y la reforma La reforma más reciente Es el vacunatorio Que está en el medio Del hospital Totalmente Se saca del edificio Del hospital Porque en realidad No tiene por qué Estar los chicos En contactos Con personas Que pueden estar Con algunas enfermedades Y se hace Pegadito al hospital Pero independiente El vacunatorio Del hospital Del hospital Municipal Que pertenece Digamos A todo el área De atención primaria De la salud Y junto En ese lugar Está también La oficina Subsecretaria De planificación De atención hospitalaria Y también El servicio social De salud O sea que Son más servicios Con más apoyo Del hospital Y ahora Aquel conflicto De espacio Que teníamos Hace unos años Se está resolviendo Totalmente Y bueno Y ya están El señor intendente Ha gestionado Y ha conseguido Dos etapas más Que va a haber De ampliación Y mejora Del hospital municipal Qué bueno Me encantó Yo creo que Estamos muy bien informados Nos contactamos Justamente Con el doctor Héctor Olivera Para que A través de Marcos Paz La otra mirada Sepamos un poco más Sobre el tema Tenemos muchos temas Para tocar con él Pero muchísimos Y donde Vamos a disipar dudas De ustedes Los televidentes Cuando nos manden Las preguntas Y acá va a estar El doctor Olivera Para contestarles Hoy por hoy La información Más importante Justamente Era el hospital Regional De la Cuenca Alta En Cañuela Y bueno Hablar un poquito Sobre nuestro hospital Decirles gracias Porque participa Una vez más De nuestro programa Bueno Muchas gracias Que entienda la gente Que esto El hospital de Cañuela Está en la localidad De Cañuela Pero es nuestro también O sea que Es una extensión Del sistema público De salud De Marcos Paz Es una pequeña embajada Que tenemos ahí En donde está conectada Con todo el servicio De salud Para resolver Algunas cuestiones Que acá nos cuesta Entonces lo podemos resolver Allá por nivel De complejidad Hoy por hoy Nuestro hospital Tiene mucha más complejidad Que la que tenía Hace unos años Y de entrada En esta primera parte De la apertura También va a seguir Teniendo más complejidad Nuestro hospital Que aquel Pero la idea es Que alcance rápidamente La complejidad Que necesita Para resolver Los problemas Que a nosotros Nos cuesta En estos momentos Prometemos señora, señor Que para agosto Nuevamente lo vamos a invitar Al doctor Olivera Y vamos a tener A sección salud En Marcos Paz La otra mirada Muchas gracias doctor Muchas gracias Gracias por la invitación Vamos a una pauta Publicitaria Y ya regresamos Con esto que se llama Marcos Paz La otra mirada Ya volvemos No te vas a Marcos Paz La otra mirada Inicio de espacio publicitario Subtitulado por sites La victoria es la victoria de la Argentina Somos el último país del mapa Pero estamos dando vuelta a todo Y si cada vez más productos dice Industria argentina Más rápido daremos la vuelta Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo Venga acá, acá Donde el esfuerzo de la gente Hace que cada año le gane al año anterior Victoria es construir a partir de lo construido Como la ciencia Que avanza desde donde dejó el otro Por eso avanza Y si entendemos las cosas de esta manera Nadie detendrá el desarrollo Y esa será tu victoria Lista 131A Frente para la victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zanin Decorá tus eventos gracias a Puff Marcos Paz Reservá tus livings Llamando al 477-5064 O al 1536-9812-59 O búscalos en Facebook Puff Marcos Paz Una bella opción Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz O los querés volver a ver Entra a www.marcospaz.tv Y encontrá toda nuestra programación No es un discurso No es magia Es gestión Tenemos un intendente Que no descansa Desde hace 12 años Buscando siempre algo más Para la gente de Marcos Paz En materia de educación Inauguró más escuelas Que ningún otro intendente Tanto con la creación de nuevas escuelas y jardines de infantes Como la construcción de nuevos edificios escolares Y nuevas aulas Para ampliar la capacidad de matrícula De las escuelas ya existentes Además Porque el eje de esta gestión Es la familia El intendente Curuchet Creó un servicio de transporte escolar gratuito Para que llegar a la escuela Ya no sea un problema Igual que generó el programa de viajes regresados Para que ya no sea el privilegio de algunos Queremos que Marcos Paz Siga siendo de todos Y para eso Contamos con vos Ejerciendo un voto consciente Eligiendo gestión Y no palabras Estamos orgullosos de todo lo hecho Queremos seguir trabajando en lo que falta Para seguir construyendo sobre lo construido Cuando lo que está Cuando la presidencia Les llevamos por más No es una formulación prepotente Es que los derechos Laman a más de esto Es un municipio también conducido Por el Estado de Curuchet De eficiencia y excelencia Un surco se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Estás mirando La TV pública de Marcos Paz La nueva tele En la cultura Viva la nuestra identidad Nos queda tanto por sentir Si te emociona pensarlo Imaginate vivirlo Por eso Queremos que la cultura Se adueñe del espacio público Y puedas disfrutar del arte Para todos En las calles de nuestra ciudad Acércate todos los domingos Desde las 16 horas Al paseo de la estación Con feria de artesanos Y emprendedores Y siempre Joe's en vivo Una cultura inclusiva En una ciudad para todos Invita Municipio de Marcos Paz Fin de espacio publicitario Seguí disfrutando Marcos Paz La otra mirada Pero seguimos aquí En Marcos Paz La otra mirada Exactamente las 14 horas 31 minutos Estamos en vivo Por Canal 4 En el espacio de la televisión pública Ya tengo a mi otra invitada Al ladito nomás Pero esperen Esperen Porque ahora vamos a ir Con lo que significan Los dichos Los refranes Pero Gradra Es re fácil Las chicas como siempre Entrevistando a la gente De Marcos Paz Y en nuestra comunidad Ellas siempre están Y nos contestaban esto Buenas tardes El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Buenas tardes El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Muy bien Correcto Muchas gracias El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Buenas tardes ¿Cómo va? El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Bien El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Perro que ladra No muerde Perfecto ¿Lo conocían los dos? Sí, como que no Perro que ladra No muerde Correcto El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Buenas tardes, ¿tenés ganas de jugar con Marcos Paz la otra mirada? Sí, siempre Vamos a jugar El refrán del día de hoy es Perro que ladra No muerde Correcto, has adivinado, muchas gracias Estás viendo Marcos Paz la otra mirada Y seguimos aquí con sonrisas, pasándolas bien Realmente con toda la onda, con todas las ganas Perro que ladra no muerde Y ya hacemos así, tac Y nos vamos a esta cámara ¿No vamos a esta cámara? ¿Por qué nos vamos? Ahora sí, ahora sí ¿Estamos ahí? Mira, tenemos a ella ¿Saben cómo le digo? A ella A ella le digo la payasita Así con... Tan chiquitita Tan chiquitita No, pero me salió Para decirle a la payasota Y dicele a la payasita Ella es Jerry Geraldine Y tantas cosas Amaba la Jerry ¿Todo bien? Bien, muy bien Ella siempre con una sonrisa Acá estamos corriendo Transpirando como locas No sabía Ella siempre está No sale, sale Ella siempre con una sonrisa Y bueno, si ya sabe Hay que seguir la vida Para que uno se va a angustiar Hay que solucionar Y si se puede con una sonrisa Mejor Ya está ¿Qué voy a decir ahora? Ya ni le pregunto ¿Por qué estoy yo acá? A ver Jerry Hola Hola hermosa ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me imagino que estás acá Porque querés promocionar Justamente Esto que fue Un éxito total De este año 2015 El circo foie Así es A ver contá En realidad vine porque No teníamos nada para poner Pero bueno Nada mentira Vos las tirás siempre así en vivo Ahora una te tenía que tirar Ahora le voy a conté un aro aro Vas a ver como la remato ¿Sabías aro aro? No uso No Unos chiquitos Es la fallecita Malísima parte Malísima Me gano Bueno 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 Sigamos Circo foie A ver Circo foie ¿Qué pasó? El circo foie Uh Tantas cosas Muy bien Nos fue Ya venimos con este proyecto Desde el año pasado Ahí Le dejé a A Litín Un par de imágenes Del año pasado Lo que fue el éxito Del año pasado Sí Nosotros siempre hicimos Obras en calle O en En escuelas Pero bueno Así Apuesta de teatro Nunca habíamos hecho Y el año pasado Le propusimos a los chicos A todo el grupo Ajá Ahí está Eso es lo del año pasado Este Le propusimos a todo el grupo Que estaba participando De los talleres Los más grandes Hacer una función Armar una función Para el teatro Que implica otras cosas Porque tenés luz Es un lugar cerrado La gente sentada Es otro ambiente Otra cosa Y bueno Los chicos se engancharon Y fuimos como 23 3, 25 personas Haciendo un espectáculo Una locura Pero estaba buenísimo Y bueno Salió lindo Digamos Nos sacamos un poco Canas verdes Pero estuvo buenísimo Mucha gente Y muchos chicos Que quizás no tenían Algunos tenían Más compromiso Que otros Normal De la edad También Y de capaz Nada Normal Pero igual Salió muy bien Los chicos Estuvieron en todas Las funciones Y nosotros Estuvimos con Luciano Que es mi compañero El simpanche Uno de los payasos Actuando Y al mismo tiempo Haciendo toda La producción Y los chicos También Estuvieron actuando Por ejemplo Esa escenografía Le hicieron Los payasos Que estaban actuando ahí Y así Estuvimos como Todos en todo Las funciones Son de ustedes Cómo van armando Por ejemplo La escenografía Qué es lo que van a hablar Qué es lo que van a hacer Lo arman todos ustedes O viene No, sí Nosotros lo que hacemos Es dejarle Libertad a los chicos De que elijan Su música De que elijan Qué disciplina Quieren hacer Y que armen Su número Después Nosotros lo que hacemos Es verlo Y Claro Verlo Corregirlo Ajustarlo Sí, sí Pero los chicos Tienen absoluta libertad De crear Vamos siempre Intercambiando ahí Opiniones Y aconsejando Pero sí En general Lo arman ellos La mayoría Y bueno Y el año pasado Entonces Como te digo Fue una hermosa experiencia Hicimos cuatro funciones Empezamos con dos Y terminamos haciendo cuatro Porque se agotaron Las entradas Y bueno Y este año Lo que pensamos Es que Reducir el grupo Un poco Convocamos a los chicos Que ya habían estado El año pasado Que ya están cancheros Exactamente Y terminaron quedando Nueve Nueve chicos Nueve artistas Sí, sí Y yo me quedé Del lado de afuera Del lado de afuera Digamos Este año Hace muy poquito Hace muy poquito Exacto Así que también Él se sumó ahí Y a la parte Y a la parte de backstage Selene Que siempre están ahí Haciendo registro Haciendo registro de todos Nuestros movimientos Sí, sí Que la verdad Que también son un apoyo Hermoso Y nada Bueno Este año Son nueve artistas Hay ocho números No Sí Ocho Ah, ah, ah Ocho No me acuerdo O nueve No, ocho Por ahí andes Ocho Ocho Ocho, creo No sé Vos no sabés Vica Ay, me estoy yendo Bueno, le sigo contando No, no importa Usted todo desposito No saca problemas Ahí está Ahí está Es que es una pena Que se pierdan De estas bellezas Sí Ay, Dios Vos podés creer Vos podés creer Que me toque esto a mí Sí, me toca Siga, llera Siga Este año Siga que usted puede Le propusimos Hacer dos funciones Sí Ya pasó una Sí Estadio completo Iba a decir Estadio Tanto Claro Fue en boxes Ahí está Exacto Que bien que te la publicitamos A ver, explícame ya Que se te viene en la cabeza Cuando digo en boxes En boxes Dale En boxes ¿Y qué quiere decir? En boxes Que está algo en boxes ¿Y qué es en boxes? Por eso en boxes Vamos, Rosy Ella quiere que yo diga otra cosa Pero no lo voy a decir No, no, estoy diciendo Me había olvidado de lo de la radio No, no, no Te estoy preguntando en serio ¿Qué se te viene en la cabeza Cuando decimos en boxes? Y que están en boxes ¿Qué es en boxes? En boxes ¿Qué estás diciendo nada? Decímelo vos Bueno La idea es que este año La obra transcurre a través de una misma El mismo elemento que es una caja No es en boxers Claro Vos te ilusionaste Yo me ilusionaste Los payasos estaban en pantalones ¿Está bien? Bueno Este box es caja en inglés, Rosita Igual no tiene que ver con eso Sino que Yo no sé nada No, sino que cuando Los autos Cuando van a prepararse Yo pensaba en boxers Entraban y le hacen la parte mecánica Por eso el afiche Sí, sí ¡Va! 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 Para salir y asombrar al público con su magia Justamente es eso Bueno, hay de todo Hay acrobacia aérea Con tela y trapecio Hay malabares Hay acróbatas muy bueno para dar de manos Hay swing, hay luces Hay de todo Me interé o me contó un pajarito por así Que estaban vendiendo hasta las entradas anticipadas ¡Impresionante! En la primera función se vendieron 200 y pico anticipadas Y después en puertas se vendieron y se llenó el teatro Sí Y hasta ahora lo que vamos vendiendo para el domingo Que es la última función A los de agosto Venimos ya pasando las 100 Bien, bien Sí, muy contentos Yo creo que a grandes y a chicos les gusta todo lo que significa circo El éxito del año pasado fue terrible Y mirá, mirá, el teatro lleno Lleno, lleno, explotaba Y eso es súper importante Nero también que nos auspicia El Nero también está lleno Gracias Nero Showtime Las butacas también están llenas ¿Ahí qué querían? ¿Qué es esto? Ah, ese es Aureliaro que nos vino a sacar una foto Porque los chicos se sacan una selfie con todo el público Hermoso Y Aure ahí que también estuvo Gracias Aure por haber estado Eso no se hace chicos Eso no se camina Pero no se lo hagan en el teatro Pero bueno, no importa Ricota y Filomena no tienen filtro Así que se les puede hacer todo No, y la verdad que muy felices Porque la verdad que crecieron muchísimo los chicos en este año Que pasó Porque le están metiendo mucho Porque están entrenando mucho todos los días Eligieron esto Como estilo de vida Sí, como su vida Así que eso nos hace muy felices Estuvimos el 9 de julio El domingo Terminamos la función Y nos fuimos a un centro cultural Que se llama La Esquina A la invitación de Margarita Amerio Una amiga Así que terminamos de hacer la función del sábado en el teatro Subimos todas las cosas a la combi Y nos fuimos ¿Y qué tal? Hermoso Muy lindo Sí, sí Aparte nos vieron muy bien Para, viste, el grupo Y esas cosas que es importante relajar Claro, se van conociendo Se van relajando Como vos decís Y además el participar en otras comunidades ¿No? Es un muy buen nexo Porque que te inviten Que vos invites Lo bueno también es saber que funciona Ah, eso es 9 de julio Ahí está Porque Lito nos acompañó En nuestra prensa Ahí está Y sumó todo Sí, eso fue un encuentro Porque allá también Esta amiga amiga Margarita Tiene el grupo de circo Allá Y Entonces hicimos un pequeño intercambio También el domingo a la mañana Antes de hacer la función En el centro cultural Así que estuvo re lindo Ese encuentro con los chicos de allá Que los chicos de acá Puedan ver que hay otros chicos Que hacen lo mismo en otros lados Y Y después la verdad Que ver la respuesta De la gente de otra comunidad Que no te conoce No Porque acá en Marcos Paz Uno puede pensar Que bueno Porque te conocen Porque te quieren Ahí nada Ahí nadie te conoce Así que La respuesta fue Maravillosa Se quedaron todos muy contentos Muy asombrados Porque aparte Digo Más allá de que los chicos Le meten a esto Son jóvenes Son chicos que no pasan Los 20 años Mira Y se les ve mucho El trabajo Y la pasión que tienen Por esto Entonces la verdad Que haya gente Que aunque no te conozca Tu historia de vida Ni que soy de Marcos Paz Ni que de Galpón Ni que toda esta cosa Que Marcos Paz Quieras o no Está La verdad que es un placer Y ahora El viernes Nos vamos a Moreno Oh que bien Sí, muy lindo Nos vamos porque Nos Bueno Fue porque Nos conocieron Haciendo una función En la calle Y la gente de cultura De Moreno Nos propone Participar De Del Del Coso Secretito Secretito Yo le voy a contar Señora Señor Mientras ella habla Nosotros seguimos Del otro lado Hablando Dice ¿Entiendes? Yo no puedo Porque Entonces ella sabe Yo llame Yo llame Hola Juliana Hola Es más linda Esa chica Es muy linda Esa Aparte es una adulta Un día podés Invitarla Porque toca el saxofón Muy bien En serio No quiero No quiero Más admirar Allá Bueno No Esto Te decían Moreno Nos invita la gente de cultura Porque ellos hacen todo un festival de espectáculos para chicos en todas las vacaciones de invierno Y nosotros hacemos la función el viernes en una carpa para 600 personas Así que estamos re contentos Enorme carpa Con la primera diosa son 600 personas Mucha gente Pero bueno Ese es el final de la obra De la obra Cuando terminaron el sábado Este es el sábado de UMI La primera La primera función Porque el lunes Después de venir de 9 de julio a la noche Que llegamos a las 10 de la noche De 9 de julio El lunes a las 2 de la tarde Hicimos dos funciones para UMI Una a las 2 y otra a las 5 Con razón Una locura Estábamos Pobres los chicos Re cansados Venían de hacer una función el sábado Una función el domingo 9 de julio Y el lunes hicieron dos funciones Para los chicos de las UMI Que explotó el teatro Porque claro 24 UMI de todo Marcos Paz Vinieron a ver la función Que también Estaban fascinados los chicos Y para ellos El grupo del circo fue para nosotros Esa respuesta de todos los chicos Eso igual es la función a público Digamos abierta Pero la de las UMI Es hermoso Porque los chicos Tienen una energía Y aparte quieren ver Y pueden tener la oportunidad Justamente de compartir esto Que es el circo fue Que viene ¿Hace cuántos años? Y 2009 Mirá Tiene una punta de agua Ni los ojos No fue ni el año pasado Nosotros siempre te seguimos Desde el año pasado Por ejemplo Cuando te hicimos la nota Por primera vez Y demás Entonces te voy a prometer En público La magia de la televisión Estamos y no estamos Acá estamos Y no estamos A veces desaparecemos A veces Esto es magia Está el mago boríde acá Ya cuando Nada Vamos Ah Tengo ¿Qué tengo que hablar con esta? Ah bueno A ver Vení Vica Hacé algo Y salimos a dos Mirá Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Bueno Vamos a ver loco Les decía Que Si te pido permiso Obviamente Porque si no Mirá Lo vas a mirar No te quedes sin saber Vamos a agarrar unas cuantas imágenes Y vamos a mostrar En un bloquecito Qué es lo que significa El circo Fua Qué es lo que sucedió En este 2015 Que realmente fue Todo un éxito En el teatro En el cine Teatro Roma Y como ella dice Con la gente A público abierto Con las sumis Este año todavía falta El encuentro El encuentro Ahora el 2 de agosto Y además Estos Estas idas Estas visitas A otras comunidades Es justamente Esto Mostrar Qué es lo que hacemos nosotros Y ver Qué es lo que hacen ellos Que eso es importante Porque compartís Seguro Seguro Ves otras cosas A lo mejor Y eso Que te inviten a otros lugares Pero me parece barbos Circo Fua Esperte Circo Fua queda Queda Circo Fua ¿A dónde miro? A mí mírame Ahora miro acá Acá miro ahora Circo Fua queda Es un hombre que Poderoso chiquitín Queda Así que está bueno Che A mí me encanta Lo que haces Me encanta Lo que hacen los chicos Me encanta Que los chicos Y los grandes Participen De estas cosas Porque ¿Quién no recuerda A un payaso? ¿Quién no recuerda Malabares Acrobacias Como decíamos nosotros Cuando íbamos a fiestas infantiles Bacrosia En medio de probales Era nuestra niñez Nuestra juventud Y que hoy día En nuestro municipio Sucedan estas cosas Para mí es fundamental Y que te apoyen en esto también Sí, sí Para mí El otro día No me acuerdo Hablé con Claudia Schubert Que nos llamó Para el programa Hablábamos de eso De la valoración De estos espacios Porque yo le decía Hablábamos De que los chicos Justamente son muy jóvenes Tienen 20 años Yo tampoco Igual viví la época Soy grande Pero no tanto Y la verdad Que la apertura Que hay hoy Y el apoyo Que yo le decía A Claudia Yo he laburado En otros lugares Digo Hace poco Y nunca tuve el apoyo Digamos Que acá Que acá tenemos Nosotros tenemos Un espacio Que obviamente Siempre todo Hay que mejorar Pero como todo Pero o sea La intención también De querer que estos espacios sucedan No pasa en todos los lugares Lo mismo que acá Que la tele Todo Las apuestas que hay Y siempre Aunque haya que empezar Desde abajo La intención Es poder renovar Generar cosas nuevas Que los chicos tengan sus espacios Digo acá está Lito y Vica Que también son dos Pequeños Que están viviendo Esto que Olvidar que en otro lado Que pueda pasar Después tenés las críticas Decís Eh, como así Como así La gente que viene Y se va enojada Pero bueno Pero justamente Nosotros necesitamos Que la gente Que esté apostando Estas cosas Entienda Que las cosas No llueven Que no se No, no Porque si yo viera Andate a trabajar En una empresa privada Lo mismo Los chicos del circo Podrían elegir Hacer otra cosa Y sin embargo Ellos siempre Están Che, me pidieron En la escuelita ya Che, vamos acá Ellos no van Tras una cuestión monetaria Obviamente hay que vivir ¿No? Hay que comer Eh, no se puede hacer Todo en la vida Eh, gratis Pero Justamente nosotros El teatro Lo cobramos A un precio Sí Es insignificante Nada Que a nosotros Nos sirve Para seguir moviéndonos Obvio Tuvimos todo un gasto De la obra Que el municipio También nos dio Un subsidio Y nos apoyó Y nada Pero siempre Con esa respuesta A esa devolución Hicimos dos obras A todas las sumis Que vinieron Más de 500 chicos O más Era una locura Estaba lleno el teatro Más de 600 chicos Bueno, pero vos De alguna manera u otra Devolvés De lo que te dan Por eso digo Por eso digo Que los chicos Nosotros Si hay algo Que tratamos de sostener Y que nos caracterice Es esto De que Somos un grupo Si a nosotros Miráramos la parte Monetaria O solo Lo miráramos Como un trabajo Hay un montón De cosas Que no haríamos Y solamente Diríamos Bueno, no Esto sí Esto no Hay gente que lo hace Y es Digamos Cada uno Hace su trabajo No es criticable Pero nosotros justamente Bueno, de hecho Formamos una Organización No Bursar Este año Están saliendo los papeles Ay, qué bueno Como asociación civil Qué lindo Siempre Con esa Con esa inclinación Si no Hubiéramos armado Una productora De espectáculos No, está buenísimo Yo nuevamente Bueno, y todo eso Se genera Por esto Porque si nosotros No tuvieramos apoyo Sería mucho más difícil No digo que sería imposible Ojo Porque hay mucha gente Que lo hace Y lo puede hacer Pero la realidad Es que yo creo Que la herramienta Del Estado Está para Utilizarlo A favor De todo El ciudadano Que ande por ahí Y yo siento eso Porque hay gente Que critica ¿No? Pero El municipio El Estado Cada uno Se maneja Como quiera Hay libertad Por suerte Para hacerlo Y nosotros Creemos que justamente El Estado Es una herramienta Que se debe Utilizar Para generar Estas cuestiones Que es La obligación Del Estado Poder abrir Los espacios Como este Que hoy Está en el galpón Como apoyo A toda la gente Que haga cosas Culturales Como nosotros Como la TV pública Digo Como un montón De cosas Que con el apoyo Es mucho más fácil Y te abre caminos Y te abre caminos ¿No? Obviamente Recordame Yena Por favor Este domingo 2 de agosto Nueva función Entonces En el Cine Teatro Roma 2 de agosto A las 15 horas El que quiera Su entrada Anticipada ¿Dónde? Mira Allá Ahora sí ¿A vos? Hola Ica Todo el que quiera Su entrada Anticipada Puede mandar Un comentario A la publicación Que está En la ficha Que mostramos Recién acá Poniendo Cuántas entradas Quiere Y nombre Y apellido Y va a la puerta Del teatro Y las retira Y paga 20 pesos ¿20? 20 pesos Nada Si Te olvidaste Y te colgaste Y la vas a comprar Al teatro directamente Son 25 pesos Este Si Les recomendamos Que vayan tempranito A las 2 de la tarde Ya cae gente A hacer cola La entrada Es por orden De llegada Así que igual Se ve bien De todos lados Yo realmente Probando ahí La función Miré de todos lados Se escucha Y se ve Perfecto De todos lados El teatro también Agradecemos A la gente de cultura Rubén A Osvaldo Que siempre ahí Estamos siempre Cargándonos Porque ellos Se hacen los que se quejan Pero después Yo sé que en el fondo Nos quieren muchísimo Porque sí Porque sí Porque nos terminamos Matando de la risa Así que Agradecer a ellos también Y eso Que si se quieren Venir Se vengan un poquito Más temprano De las 3 Porque si no Digo Encima Ya tenemos Más de 100 entradas vendidas Entonces quizás Preferible Si podés mandar Tu comentario A Facebook Buenísimo Y si no Igual El sábado Quedaron un resto De entradas Así que Buenísimo Gracias Rosita A vos Porque siempre Estás ahí Atenta A lo que estamos Haciendo No No Porque Estoy muy agradecedora Ay Gracias Lo que pasa es que Me gusta lo que hace Me gusta lo que hace Con los chicos Y lo que hacen ellos Por los demás Que son grandes Si chicos Realmente Observan Y disfrutan Ese espectáculo Está muy bueno Es original Es atípico Sí Pero No voy a estar Pero No voy a estar Por eso no voy a poder ir Pero Probablemente Después de vacaciones de invierno Después de vacaciones de invierno Seguro Si Ellos trabajan Todos Tengo De la hija Claudia Te estoy diciendo a vos Tu hija Que va al circofón ¿Cómo viene? Renovada Con ganas Sí Daniela La hija Claudia Dice que viene Y es como que se saca ahí Toda su Su energía Tía Viene con onda Pero es como que Ah ¿Viste? ¿Ve dónde va? A mí se cofoa Tía Me dice Ay, mi vida Se cofoa Mira Que cambió Sí, se cofoa Bueno, Yera Yo te agradezco muchísimo Por haber estado Nuestro Marcos Pala Otra Mirada Es importante Informar Es informar Es importante Entretener Por sobre todo Las cosas Y como siempre yo digo Con respeto Sí, sí, sí Respetando al oyente Respetando al televidente Respetando al público Y eso él lo hace Y por eso estás acá Al Marcos Pala Otra Mirada Muchas gracias Yo una cosita ¿Tenemos tiempo? Sí, ya No pasamos nada De este año, ¿no? No, no ¿Pasaste algo de este año? De este año pasamos Un piquitito ¿Videitos? No, videitos Un touch, un alta Algo que la gente Se quede con las ganas Y que este 2 de agosto Vayan a verlo A Jairo, por ejemplo Que es un capo Sí, Jairo Igual yo les prometo Que voy a extraer algunas imágenes De lo que ellas tienen Para pasarlo No te quedes sin saber Donde iban a tener mucho más tiempo Un bloque dedicado al circo Iban a ver lo último Que hicieron en este 2015 Hasta agosto Y eso para nosotros Es un registro hermoso Nosotros tenemos guardados De todas las que venís haciendo Y la verdad para nosotros Está buenísimo Porque te queda editado Y es todo un registro Ah, qué lindo Bueno, tenemos No, son menos Cuatro minutitos Para las 15 Donde estamos esperando Que el señor director Busque las imágenes Correspondientes Al circo Donde En el Cine Teatro Roma Estuvieron Un registro total Abrumador No sabe señora Estaba lleno de este teatro A ver, vamos a ver A ver Mirá Bueno, él es Jairo ¿Se escucha? ¿Nos escuchamos? ¿No? No Bueno Ah, el audio de ese No se escucha Ajá Bueno, él es Jairo Jairo es Llego al circo Hara dos años Más o menos Y participa de otro grupo También de Circo Marcos Paz Con Gabriel Rascual Ajá Y acá en el foie Hace trapecio Y hace telas Y hoy está estudiando En la Universidad de La Matanza Mirá ¿De La Matanza es? Creo que sí Ay O de 3 de febrero Ah, perdón Siempre me las confundo Sí En la Universidad de 3 de febrero Donde hay una carrera De circos De circos De circo Universitaria Es una de las Creo que es la única Que hay Mirá Con una Tenés todo un curso De ingreso Y una evaluación Muy dura Al principio Y él la pasó Y está ahí Y la verdad Que orgullosísimos De que Jairo Forme parte De nuestro equipo Porque aparte Es un amor Yo lo que no sabía Era eso O sea Uno puede estudiar Ahora sí Hace muy poquito Existe esa carrera Hace un par de años No hace mucho Mirá vos Jairo se llama Jairo se llama Él Y sí La verdad Que es un placer Tenerlo Como parte Del grupo Y hace cosas Muy muy buenas Le mete mucho Entrenamiento Para entrar A la universidad Esforzó muchísimo Sí Pero es muy bueno Es muy bueno Yo siempre lo cargo Y le digo Que cuando te llamen Del Soleil Acordate de nosotros Y mandanos Entradas Obviamente Uno de los circos Para mí Más grosos Y tiene Tiene toda una Una cuestión Sí De estética Que está buena Pero vos tuviste algo En el circo del Soleil ¿Qué hiciste? Una capacitación Una capacitación Es importante Sí Ellos tienen una organización Que se llama Circo del Mundo Que hace todo lo que es Las capacitaciones En circo social Y fue eso Una capacitación De una semana Donde vino gente del Soleil Junto a la gente Del circo social del sur Y sí Fue muy interesante La verdad Sí Y vos participaste de eso De chama ¿Qué te pasa? No está cualquiera Acá al lado Él es Nacho Y es Ezequiel Nacho es acróbata Y hace parada de manos También Es el más chico del grupo 16 años tiene Nacho Pero también Vino al circo Hace 3, 4 años Y aprendió muchísimo Nacho en el grupo Aprendió a convivir En grupo Aprendió a relacionarse Aprendió a parar A bajar Muchos cambios Y se lo veo Y se lo veo Y se lo veo Y en escena Con una templanza Que yo no puedo creer Que sea él A cómo vino Mirá Porque venía Con mucha energía Y mucha predisposición Sí Y bueno Pero desbordaba de energía Y hoy él mismo Se ve Y esto Tiene mucho control De su cuerpo De los tiempos Sí Se ve De poder esperar Lo que se necesite Para poder hacerlo No me encantó Hacerlo bien Qué bueno Todo lo que consiguieron Hoy estoy hablando De chicos y grandes De la edad De este chico Por ejemplo Cómo consiguieron A nivel personal Sí Porque a lo mejor Vinieron con sus problemas Y sus cuestiones Y sus puitas Y sin embargo Con el circo Han renovado todo Nosotros tenemos Tenemos un objetivo Obviamente muy claro Que es Si nosotros Lo único que quisiéramos Fuera Entrenar profesionales O artistas Meramente Haríamos otro tipo De trabajo Nosotros laburamos Mucho en grupo Es lo que hablabas vos El respeto La valoración del otro Lo que yo les digo Esta función Está saliendo Porque todos estamos Trabajando y tirando Para el mismo lado Si nosotros Nos centramos En lo nuestro solamente Y no me importa Que al otro Le falte algo O lo que sea Y capaz que sí Pero a nosotros No nos serviría La verdad Sí Pero no sería El producto humano Que eso es lo que uno Está valorando Y logrando Buena Acá estamos Nos estamos yendo Listo No pido más nada Rosita Exactamente son las 15 horas No me la pude sacar encima Vio señora Aquí tuvo que quedarse Pero es importante Mostrar esto Es importante Informar Es importante Entretener Se quiere tomar Mi licorcito El poquito Que me quedó Hay dos Que no se abrieron Ni se van a abrir Porque no traigo más Pero hay otro Que quedó apenas Un poquitito Y este en cualquier momento Bueno ¿Por qué hace así la tele? ¿Cuál es el problema? La consola La consola ¿Pero por qué no la mandás a...? La plumeríamos un poco Ya falta menos Rosita Ya falta menos No es un spot político No, no, no Estamos hablando de la TV pública Estamos hablando de todos los elementos De todas las cosas que vamos a tener Nuevas y demás Donde vamos a ponerle más fuerza Más garra Más ingenio Más creatividad Vamos a tener más ideas ¿No? Exactamente Pero porque vas a tener buenas herramientas De trabajo Para poder Demostrar Vas a poder relajar Que somos lo mejor ¡Wow! Bueno, Yera, gracias por venir En serio Gracias a vos, Rosita Un placer Me sacó esta pizza Que le voy a dar Y no le voy a dar nada Ya me sacó los bolsitos Y todo Ya, no puede ser De las 3 de la tarde, Rosita Un día Un día prometo en público No vamos a hablar del circofón Vamos a hacer Pero cuando cambiemos al equipo Que me vengamos todas las cosas No Te van a hacer algo con vos Bueno Pero que sea Algo distinto Algo a lo mejor vas a reír Y eso, ¿te parece? Yo creo que en la casa Se están matando la risa O algo No, no Pero alguna otra cosa ¿Vale? Vamos a buscar Lito, gracias por estar allí Del otro lado Y por agarrar todos los cables Que se te escapan Vika, gracias por estar ahí Ahí me está observando Me está filmando ella La que me maquilla también Gracias, gracias Señora, señor Por su atención Voy a esta de nuevo Sigo acá No, yo quiero despedirme con Yera Vale Yera Nos vamos por el día de hoy Nos vamos, Rosita Hasta mañana ¿Tenés que algo que objetá? Objeta No, Rosita Conjugame el verbo Objeta Tú objetas Nosotros objetamos Vosotros objetáis Ellos objetan Objeto re bien No vamos Gracias por su atención Y ahora sí Les decimos entonces Y ahora hay otra Que mañana ¿Querés más? ¿Querés más? ¿Querés más? ¿Querés más? Tres de la tarde Otro día Mañana Si Dios quiere Nos reencontramos El aro aro No, pero vos Si me vamos a contestar uno Si yo te digo un aro aro No Con María Eugenia aro No, para eso Cada uno con su cosa Claro No, no, no Con ella tengo que hacer otra A ver un aro aro Un chiste Igual hay ideas Que vamos a El del perro mudo A producir El perro mudo No lo tengo que encontrar En la radio Nada más Porque nadie me ve Hay ideas Que vamos a producir Donde usted va a ser El protagonista Señor, señor Escuche Hágame caso Cuando tengamos todo nuevo Va a ver lo que se viene En la televisión pública Wow Chau Nos vamos Chau Vika Chau gente Chau Lito Chau Yera Chau señora Gracias por soportarnos No, gracias Gracias por estar allí Del otro lado Siempre En esto que se llama Marcos Paz La otra mirada Un lugar escondido Una esquina olvidada Gente que viene y quema Un querido vecino Un misterio guardado Te esperan El Marcos Paz Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te esperan El Marcos Paz El Marcos Paz Un rincón en la plaza El Marcos Paz